del Partido Nacional, porque el martes el senador nacionalista Juan Sartori mantuvo relaciones con los dos principales precandidatos del Partido Nacional, Álvaro Delgado y Laura Raffo, y anunció que se va a tomar un plazo máximo de dos semanas para definir su futuro de cara al ciclo electoral. Sartori lo que está analizando es si nuevamente va a ser candidato como ocurrió en 2009, cuando se estrenó en la política y además se ubicó en el segundo lugar en la internacionalista, o se va a apoyar a algunos de los precandidatos que ya están en carrera. Para hablar sobre este tema y algunos otros más, ya recibimos en nuestra mesa a Juan Estraneo, senador suplente de Juan Sartori, y además precandidato a la Intendencia de Durazno. Muchísimas gracias por estar aquí, Estraneo. Buen día. Buenos días. Un gusto siempre. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Estas dos semanas que se toma Sartori para definir, ¿son dos semanas de crear expectativa? ¿La decisión ya está tomada? ¿O hay más reuniones previstas en el medio? ¿Qué es lo que va a ser en estas dos semanas? Yo estoy en una etapa más de construcción personal, en el sentido de, bueno, abocado básicamente a lo que es consolidar una precandidatura a la Intendencia de Durazno, y todos estos focos de interés nacional están como supeditados y más condicionados a su decisión personal, como ya lo ha dicho, y nosotros estamos en una fase de respeto y de expectativa relativa, pero, bueno, consistente de que es la decisión que está todo el país esperando. ¿Todo el país esperando? Bueno, por lo menos la Intendencia de la Partida Nacional, sin duda. ¿Y Ana, tú has hablado directamente con él sobre esto? Bueno, según la ocasión y la instancia, algunas cuestiones que son de definición nacional y algunas que son de definición departamental, en nuestro caso, reitero, ya desde octubre, noviembre del año pasado, tomamos esa definición de ir por el camino de Durazno, que es el que priorizamos, más nos interesa, y estamos hoy a instancia de compartirlo parcialmente con ustedes, por lo menos en lo que implique un tema de interés general, y, por supuesto, gustoso de responder las preguntas que esté a nuestro alcance. Hace una devolución, al menos razonable, y que sea de interés para la mesa. Ahí está, Juan Estraneo, que tuvo su debut, digamos, en el Parlamento, en este periodo, como suplente de Sartori, pero, dadas las circunstancias, es quien más acude al Parlamento. Es casi que al revés, se puede decir, a veces va Sartori cuando Estraneo no va. ¿Tiene intenciones de ser intendente de Durazno? Bueno, ahí en realidad tendría un pequeño matiz, ya desde noviembre, quien ha tomado el rol más protagónico. Rosina Piñera. Exacto. Pero nunca Sartori. Bueno, yo reitero, eso siempre es una pregunta que entiendo que... Que siempre viene, pero... Hay que reservarla y hay que, en algún momento... Va a salir... Hacérsela directamente al Senado. La verdad, le hemos recontra invitado a Sartori, y nunca tenemos suerte. ¿Por qué el cambio, o sea, en la suplencia de la banca, esa suplencia que es casi titular, cambió? Bueno, no es un cambio, yo supongo que son perfilamientos que se pueden dar de una forma u otra, decisiones de conducción, decisiones políticas, y así como nos tocó en algún momento un protagonismo mayor, y lo aceptamos, lo asumimos, y lo trabajamos con responsabilidad, ahora optamos por, bueno, la definición de ir sobre la base de ir a obtener esa consolidación de una candidatura por Durazno, que es lo que nos parece prioritario, y el trabajo parlamentario en la medida que se nos es requerido. Pero, a ver, la verdad no lo tengo claro. El primer suplente o la primer suplente de Sartori es Juan Estraneo o es Rosina Piñeiro? Rosina Piñeiro. Y Rosina Piñeiro no asumía antes y le dejaba el lugar a Juan Estraneo, o sea, pedía licencia a Sartori, pedía licencia a Rosina Piñeiro, asumía a Juan Estraneo. Ahora eso dejó de ocurrir, eso es un cambio. El cambio obedece a que Juan Estraneo dice, yo no voy a asumir porque voy a enfocarme en Durazno, o porque Rosina Piñeiro dice, bueno, no está Juan Sartori, asumo yo. No, eso es una decisión estrictamente de Sartori, ¿verdad? Ahí está. Pero hay un distanciamiento entre Estraneo y Sartori? No, el funcionamiento político siempre es el mismo. Creo que lo hemos hablado en alguna oportunidad, el funcionamiento de esta banca tuvo sus especialidades, sus especificaciones o especificidades, y mientras que era prioritario que trabajáramos nosotros con un perfil, así fue, y ahora está claro que es con otro perfil. ¿Con otro perfil o con otra persona? Bueno, en realidad los suplentes fueron determinados por él ya desde julio del año 2020, y desde ese momento para acá se venía trabajando y alguno se priorizaba más mi participación y ahora se prioriza. ¿Pero la diferencia de perfil con Rosina Piñeiro es política o es como de temas o de impronta política? Supongo que es de impronta más política. Tú tenías un muy buen vínculo con Sartori, por lo menos la última vez que viniste acá, incluso hacíamos chistes con las cosas que decías, las coincidencias que tenías con él, y en ese momento parecían que eran como muy amigos, ¿esa situación se mantiene? No es un tema de amistad, es un tema también de perfilamiento político y cuál es el objetivo que analíticamente cada uno puede tener. En este momento su análisis es si definen una precandidatura, en tiempos políticos que son muy rápidos, donde ya no nos queda mucho tiempo para decidir, nosotros tomamos el camino de consolidar Durazno y vamos hacia ahí. Ahora, el escenario es Sartori que tiene que definir si se alarga o no a ser precandidato. Una de las opciones es que compita y la otra es que no compita. ¿Qué va a hacer si no se alarga? Porque a él no le gusta el ámbito legislativo, ya lo dejó muy claro eso. Esa es una pregunta que yo ahí sí no puedo. No, pero asumo que en las conversaciones que tienen como un equipo de trabajo que son, han valorado las diferentes opciones que hay arriba de la mesa. Me pregunto cuál es la segunda, una ser precandidato y la otra. Yo creo que el objetivo sigue siendo ser precandidato y con una orientación hacia mantener el Senado, que me parece que es importante que así sea, pero reitero, es una decisión que la vamos a escuchar en un par de semanas. O sea, eso es plenamente una decisión de... ¿Y vos qué querés que haga? Porque se ha manejado mucho en los últimos días de distintos dirigentes, algunos en off, otros en on, dando su opinión sobre qué esperan que haga Sartori. Yo creo que es importante para la interna del partido que consolide esa candidatura y salga al ruedo. Pero cómo la va a definir, cómo la va a determinar, es enteramente de él. Y mientras tanto, los dirigentes y referentes en todo el país, que hemos estado identificados con el sector, bueno, cada uno tendrá que ir tomando sus definiciones también, en el ámbito departamental, que no es menor, porque siempre hablamos del ámbito nacional, y como que relegamos el ámbito departamental, y se juegan partidos muy, muy importantes, muy, muy necesarios para la ciudadanía, para la gente, y para nosotros, los sectores políticos, que tenemos también una definición más local. Pero ahí está. Pensando en esa relación entre la definición de Sartori y las definiciones que tomen los dirigentes a nivel departamental, por ejemplo, como sería tu caso, ¿vos estás esperando la definición de él para tomar vos definiciones de cómo moverte? Departamentalmente, no. No. Pero Sartori va a apoyar tu precandidatura, porque procedimentalmente tenés que comparecer en la interna para lograr una serie de apoyos en la convención departamental, que es la que después termina definiendo la precandidatura, porque se puede dar hasta un máximo de tres precandidaturas en cada departamento. O sea, hay que conseguir cierta cantidad de votos para que vos puedas eventualmente ser candidato. ¿Sartori está apoyándote? En el plano del deber ser, esa es la lógica natural de cualquier proceso electoral orientado hacia la obtención de los convencionales nacionales, y en nuestro caso, los convencionales departamentales, que es lo que realmente nos permite consolidar nuestras candidaturas. Esto generalmente va de la mano de un apoyo de una estructura nacional. Ustedes saben que si estamos aún a dos meses de la elección y no tenemos una definición del referente del sector, no podemos condicionar ni supeditar las decisiones departamentales a la decisión nacional. Entonces, por eso es que quizás hemos tomado esa decisión de abocarnos a lo departamental sin tener que esperar por la definición nacional. ¿Te molesta un poco que no haya esa definición todavía? Es política y el resultado y la consecuencia de las decisiones que se toman o que no se toman en algún momento se evalúan sobre la base de lo que se planificó. Si no se planificó y es todo quizás más especulativo que planificado, bueno, eso tendrá el resultado o la consecuencia electoral. Yo por eso reitero, orienté la planificación más departamental. Pero no me quedó claro si cuando orientaste esa planificación departamental hubo una conversación con don Sartori en la que él te dijera ¿te apoyo o no te apoyo para que seas eventualmente candidato a la Intendencia de Durazno? Es muy difícil lograr una conversación sobre ese tema cuando la prioridad es una definición nacional. Entonces, como no están dadas las condiciones para tener una definición porque no la hay, es muy difícil que los dirigentes de todo el país tengamos una certeza departamental y te obliga a tomar tus definiciones y trabajar ese camino. Ahí queda de manifiesto un problema vos de alguna forma lo has planteado y es, la medida que Sartori no se define hay un montón de dirigentes que tienen expectativas de participar del ciclo electoral y que no saben cómo moverse y eso implica que muchos dirigentes de hecho se hayan ido bajando algunos antes, otros después de un eventual apoyo a Sartori porque tenían que saber cómo planificar sus campañas electorales y más o menos qué tipo de acuerdos hacer. Vos lo que entiendo que estás haciendo es, ante la imposibilidad de tomar una definición en relación a la precandidatura de Sartori me enfoco en Durazno y después vemos qué pasa con la precandidatura de Sartori, es así. Sí, exacto. Te dejan una posición incómoda, ¿no? Bueno, yo creo que ahí más allá de que no es lo común, no es lo normal para la dirigencia del interior del país especialmente está la capacidad de adaptación de aprendizaje y de ayornamiento que uno tenga frente al liderazgo que le tocó al sector que obviamente puede tomarse desde una visión absolutamente crítica o de una visión constructiva. Yo he tratado por todos los medios de ir hacia una visión constructiva que permita por lo menos ante este panorama de indecisión tener una decisión clara de qué es lo que queremos hacer. Igual es claro por las cosas que estás diciendo y por cómo las estás diciendo que preferirías que esta situación no se hubiera dado de esta manera. Bueno, nadie que esté en el sistema político fíjense que estamos hablando de ustedes dedicaron parte de la mañana a hablar de los candidatos que se bajaron de sus precandidaturas y adhirieron a otras y en este caso todavía no tenemos una definición de una precandidatura. Entonces, obviamente que es una situación absolutamente atípica y frente a esto hay que tomar acciones atípicas. ¿Y por qué se vio esa situación tan atípica? Bueno, capaz que esa también es... No pego una son todas preguntas para Sartori. Perdón, Leonardo. Pero, ¿es incondicional tu apoyo a Sartori si él define quién está el 31 de mayo si no me equivoco para poder presentarse? Si él el 31 de mayo aparece con una hoja de votación a registrar en la Corte Electoral que dice Sartori precandidato a la Presidencia de la República. ¿El nombre de Juan Estraneo va a estar ahí? O sea, ¿tu apoyo es incondicional? La agrupación nacional ya está registrada en todo el país lo que falta como bien decís vos es la hoja. O sea, la hoja supongo que va a aparecer y habrá que ver en qué términos es hasta que eso no esté definida la decisión ni aparezca la hoja es absolutamente especulativo y difícil de definir. No, no, pero mi pregunta es lo que se está manejando públicamente es o Sartori se lanza con una precandidatura propia o apoya la precandidatura de Álvaro Delgado. En cualquier caso va a registrar salvo que no presente la agrupación va a ir con una hoja de votación. Vos estás esperando que él diga voy y tu nombre va a estar sí o sí en esas hojas de votación o eventualmente podría darse que vos tomes una definición distinta a la que él tome y que él vaya con precandidatura propia y vos apoyes a otro precandidato o viceversa. Depende mucho de cómo focalice su estrategia electoral y sus decisiones de acá al plazo que fijó. ¿Qué quiere decir eso? Lo que dijo la respuesta. Es decir si él decide ir como precandidato vos vas. De que depende de la acción que él tome y cómo lo tome. A ver si te entendimos. Si él decide ir como precandidato a la presidencia vos vas con él. Si él decide apoyar otro precandidato no sabemos. Depende reitero de la acción o proacción que él tome en el encare electoral político no depende de cómo encare lo que queda hacia adelante. Pero cuál qué es el depende de cómo encare porque eso digamos está bien Leo hizo un montón de preguntas para Sartori pero esta es para vos. Esta es para vos claramente. No, no, está bien. No pensé que me la respondiera a Estraneo no puede responder. Pero esta pregunta no depende de Sartori. No, nunca no puede nunca es un no puede. No quiere. No, tampoco es un no quiere es simplemente el análisis de la realidad fáctica que realmente nos toca encarar a muy poco muy poco tiempo de una elección. Pero hay una parte de la estrategia que ya está clara y es Sartori va a jugar todo a último momento. Eso ya se sabe. Las otras definiciones que le pueden restar en este dos meses que quedan para la para la campaña electoral para la elección mejor dicho digamos no son tantas es eventualmente cómo va a ser la campaña cuánto cuánto dinero va a tener cómo van a ir los lugares en la lista o sea ¿en qué estás mirando vos para decir lo voy a seguir o no lo voy a seguir? De la definición política y cómo es esa construcción de definición política pensando en la elección interna Pero es vago construcción de definición política es las listas es los pasos para adelante que estén más claros es cuánto piensa invertir en la campaña ¿qué sería? No temas económicos no porque quienes tenemos alguna pretensión específica y quienes hemos venido construyendo una candidatura en este caso para la intendencia de Bras no no estamos esperando ninguna definición económica eso descartalo sí reitero de conceptos políticos definición política y mirar hacia adelante ¿Tu apoyo por ejemplo a la intendencia de Durazno por ejemplo podría estar supeditado al apoyo de él? Por supuesto claro en esos términos sí ¿Y sobre Durazno ¿ha tenido conversaciones con otros líderes del Partido Nacional? Siempre ¿Sí? Conversaciones con líderes del Partido Nacional siempre ¿Con Eduardo Delgado? ¿Con Eduardo Rafa? En términos partidarios y en términos políticos sí no en términos de adhesiones de candidaturas ni de acuerdos ni de preacuerdos políticos de ningún tipo Ahora ¿Por qué si Sartori todavía no tiene claro si va a competir por la candidatura? Ya empezamos a ver en redes sociales propaganda política para jerarquizar su figura Perdón Leonardo es una buena pregunta también para Sartori ¿Pero tú te hiciste esta pregunta? ¿No te sorprende? ¿Y qué te contesta? Todos nos las hacemos ¿Qué te contesta? Bueno no forma la parte de la estrategia electoral Entonces hay una estrategia electoral porque es un precandidato electoral Yo creo que sí ¿Entonces sí? Yo creo que sí que hay una estrategia de campaña preelectoral sin duda O sea hay una campaña sin candidato confirmado Bueno Yo creo que hay una estrategia preelectoral de campaña Pero pero en términos de precandidatura no en términos de candidatura al Senado Saben ustedes más que yo de comunicación electoral como para definirlo Pero nos imaginamos que vos has tenido alguna comunicación más con Sartori para conocerlo Nunca formé parte de la estrategia electoral ni en la anterior campaña ni en esta así que esa parte electoral comunicativa ¿Verdad? ¿Y qué le parece el contenido de estos spots propagandísticos que hizo Sartori? No formé parte de la definición por lo que prefiero no hacer calificaciones Sé que en términos de comunicación rinde muy bien en TikTok e Instagram Porque en uno de ellos por ejemplo se destaca que Sartori es el vicepresidente del Mónaco y también el dueño de Sartnerland dos equipos de fútbol Me pregunto cuál es la relevanza que tiene eso para la política uruguaya Bueno es una muy buena pregunta yo por eso tengo un plan de gobierno diagramado preparado y pronto para pregonar y luchar la interna del partido nacional para lograr una candidatura a la intendencia de Brasil Perdóname Voy a volver sobre este tema porque me parece Nunca nos fuimos del tema Noto perdón si me estoy equivocando cierta molestia en tus respuestas molestias no con nosotros molestias con la Nunca con ustedes Bueno no no está todo bien igual no pasa nada elegito Podés molestarte con nosotros como cierta molestia en esta situación que están atravesando en esta no definición de Sartori en esta hay una campaña pero no hay un candidato en esta cosa que no se sabe Yo no sabía primero que nunca me enojaría con un medio de prensa o con un comunicador y mucho menos por hacer su trabajo ¿verdad? Uno viene gustoso y sabiendo que además el interrogatorio tiene que ser así Es una entrevista Bueno defecto de la profesión y nada creo que tenemos que estar siempre todos preparados si no sencillamente ni podríamos venir o por lo menos preparados para aceptar el desafío no para dar respuestas correctas ni la ideal Yo creo que no es un tema de molestia es un tema simplemente que la indefinición causa cierta incertidumbre y frente a cierta incertidumbre uno tiene que tomar acciones entonces como es política y yo creo que los puentes se tienden tanto intrapartidario como extrapartidario y uno lo que hace siempre en los lugares que me ha tocado estar es siempre de mediación y siempre acercamiento cuando tampoco logro una mediación efectiva un acercamiento efectivo que dé un resultado en términos políticos que es lo que estamos encarando que por lo menos yo sienta que sea eficaz bueno simplemente me enfoco más a lo que creo que va a ser más eficiente que es trabajar en lo departamental y esto habla de que cuando dirigentes que esto puede ser más de interés dirigentes de Sartorismo te llaman o te consultan o yo les doy mi consejo primero que mantengan la línea que esperen la definición y después por otro lado que también vayan explorando sus alternativas departamentales y por qué no nacionales porque el dirigente es el ser natural orgánico que tiene el partido y que tiene toda estructura partidaria la verdad que a veces yo soy un dirigente tuyo te llamo porque no sé bien qué va a ser Sartor y vos me decís por un lado que mantenga la línea pero por otro lado que explore otras alternativas en caso de que Sartor y no vaya para adelante corto y tengo más problemas que cuando te llamé mío no porque ahí hay un error de concepto los dirigentes nunca son nuestros pero amén de esa parte que es jocoso es irónico no tomes a mal es si estuviera trabajando conmigo sería en el ámbito departamental de Durazno y esa situación no sucedería porque hay un diagrama y una planificación si sos nacional y tenés dudas ¿a quién debo llamar? no, primero obviamente no, no primero yo doy el orden de jerarquía para mí Alem García primero llamás Alem García Todo por el Pueblo para la definición política después en el ámbito de eso es lo nacional ¿verdad? en el ámbito departamental bueno las lógicas departamentales no siguen siempre la alineación nacional nosotros tenemos planificado en la estrategia departamental inclusive algún tipo de acuerdo que no necesariamente comprende compañeros del mismo sector ¿y la campaña de Estranero en Durazno va a ser diciendo que es Sartorista o va a ser sin nombrar a Sartori? bueno creo que por suerte hemos logrado una fidelización de nuestro nombre como para que poder trabajar lo departamental en la lógica departamental sin tener que estar mirando el reojo lo nacional o sin tener que utilizar la carta de presentación nacional ¿no se va a usar a Sartori en Durazno? no, quiero decir que no es no es lo medular o sea no es medular tener un precandidato para decir votame porque voy con este en ese papelito que tenés ahí de tu candidatura el nombre de Sartori no aparece en ningún lado bueno porque el objetivo es departamental y es Durazno si no entendí mal además vos decís no es lo medular porque no está definido porque parte de esas negociaciones que tienen pendientes con Sartori implican a ver si él te apoya en Durazno si vos lo apoyás en la nacional no lo había pensado así ni siquiera en esos términos y este volante ya tiene lo elaboramos no es un volante es prácticamente un librito porque nos parecía más interesante desarrollar todos los temas que entendemos importantes para el departamento y para Durazno en general entonces lo hicimos bastante antes de cualquier tipo de pensamiento o hasta de indefinición tengo una pregunta más sobre tu trabajo parlamentario antes de hacerte alguna consulta sobre Durazno Sartori en esos spots de campaña que han aparecido donde aparece un legislador de ficción creo que es el senador Banquetti y su secretaria que además tienen como mucha familia yo le he encontrado parecidos a físicos a algunos legisladores parece como que está hecho incluso a su secretaria como que está hecho de gusto no sé si vos te pasa lo mismo ¿a cuál? sí te pasa lo mismo bueno ¿a cuál? ¿a cuál? sí lo juegan no nos han dicho nada digan ustedes primero dale y yo le digo si sí o si no si están cerca es evidente el parecido físico con Gandini tiene menos barba pero es pero vos lo notas no, no, no no lo sé bueno vos dijiste sí o no ibas a decir sí o no bueno parecido parecido hay un parecido lo hablé con él inclusive en el Senado no se parece a mí no es cierto bien con Gandini no con Sartori no, pues tiene que estar en el Senado no están hablando mucho parecido no, cómo no por mensaje mi pregunta es una de las cosas porque Sartori en esos spots pone un montón de elementos que como decía Ana no tienen nada que ver con su tarea legislativa porque no es tarea de los legisladores tener vínculos con clubes de fútbol en el mundo ni traer inversiones eso en todo caso obedece más al ejecutivo pero sí el trabajo parlamentario y ahí él destaca que es el legislador del Partido Nacional que más proyectos de ley presentó uno lo que puede decir es bueno quizás eso sea cierto ahora los proyectos de ley no han tenido mucha suerte porque no han sido aprobados y en ese sentido el que le ha tocado trabajar en eso sos vos él te ha encomendado hacer trabajar y negociar para que esos proyectos salgan yo eso lo hice muy activamente creo que la última vez que conversamos y era parte prioritaria de lo que yo estaba haciendo después reitero ya desde septiembre octubre producto que también tuve una intervención en la rodilla y como que desapareció un poco el parlamento y después se le dio más participación a Rosina yo dejé de hacer esa parte Rosina no sé si lo dijimos es la madre de Sartori sí claro como que desatendí eso dije bueno me voy a focar a Durazno y esa parte quedó más la parte de secretaría del despacho de él y lo están haciendo muy muy bien además tiene un equipo de asesores muy bueno pero el hecho de presentar proyectos de ley no es necesariamente un atributo positivo porque en realidad el parlamento es la meca de la discusión legislativa de salir a defender lo que uno propone de luchar el proyecto contraponer argumentos y todo eso que es el leitmotiv del parlamento nunca lo hizo Sartori o sea el hecho de presentar no es necesariamente un atributo que diga pa que genio este tipo todo lo que presentó porque primero nos aprobaron y fue ausente en toda esta discusión parlamentaria que es el pulso que tiene el poder legislativo yo tengo dos proyectos de ley aprobados que te gustan los números si tengo más proyectos de ley aprobados ese número si no me lo sacan ahí bien recordalo si cuáles son porque si no le vamos a dar mucha razón quizás a alguno de los videos pero no puedo decir cuáles son los proyectos uno tiene que ver con el cambio de categoría de una ciudad y el otro es cambio de categoría de villa a ciudad ¿cuál era? Carmen ahí está y el otro es obviamente o sea a ver hay que entender que también la lógica parlamentaria todos los legisladores claro ahora entiendo porque el spot el spot de Sartori se ríe justamente de los legisladores que se dedican a hacer los cambios yo lo dije en el Senado el otro día disculpe inclusive el segundo proyecto de ley que presentamos es el de que presenté perdón yo presenté tres o cuatro proyectos con mi firma ¿verdad? ahí está eran proyectos con tu firma con mi firma claro con mi firma de esos tres o cuatro proyectos se aprobaron dos se aprobaron dos uno del Carmen y el otro también es del Carmen que es un feriado no laborable por los 150 años que es ahora el 10 de junio o sea pero lo cierto es lo cierto es que yo creo que le escuchamos al o me escuchan a mí ah lo cierto es que ese tipo de proyectos de ley o sea son proyectos operativos necesarios prácticos que en realidad tienen un tratamiento más rápido en cambio cuando vos presentás proyectos de ley que digo su contenido cuando yo presenté el proyecto de ley para declarar como que se incorporara en la ley de faltas la práctica del Willy en la calle por todo lo que implicaba quedó en la comisión un problema extendidísimo nunca ni lo trataron y yo creo que es mucho desde el punto de vista del interés general es mucho más útil pero este otro tiene una utilidad práctica para un momento específico para una localidad o para una ciudad o para una comunidad o una población y no meritan tanta discusión en general hay conceso no meritan y hay conceso para sacarlos rápido es eso de todas formas si damos los números vos tenés más efectividad que Sartori porque el porcentaje presentado aprobado tenés más alto que el de Sartori que presentó un montón y no le salió ninguno retomando el argumento de Ana es decir cuando uno presenta un proyecto el proyecto tiene que estar bien ser bueno pero después tiene también en la política es el el arte de hacer que las cosas ocurran y entonces la negociación política al tener capacidad de convencer a otros es parte medular del asunto y si no salen es decir o sea mi pregunta es ¿se presentan por presentar meramente proyectos y que quede constancia se presentó un proyecto o de verdad se hace el esfuerzo por que salgan adelante? yo creo que son las dos cosas creo que lo que dice Ana es correcto es así parte medular del poder legislativo y del parlamento en su función de contralor y de funcionamiento es esto es presentar proyectos discutirlos y parte también es presentar los proyectos ¿verdad? o sea esencial pero la mera presentación es un indicador vacío en sí mismo bueno yo creo que ahí ya es perdón no es por discrepar es simplemente es una calificación subjetiva yo creo que la cantidad y la calidad son tan importantes como su presentación bien y ¿cuál sería para ti el atributo más destacable que tiene Sartori para ofrecerle a la ciudadanía como precandidato a la presidencia de la república? es que aún no lo es no, no cuando se defina si ustedes me invitan pero ya lo fue me imagino que este ejercicio ya lo debes haber hecho anteriormente ¿cuál te parece que es el atributo más destacable que tiene Sartori? no hay definición ¿no? cuando tenga definición de él me parece que pero ya hubo definición claro él ya fue precandidato ya lo valoraste lo habrás reflexionado pero sobre la precandidatura de él y sobre el parlamento es algo que ya lo hemos discutido y vamos a a reeditar argumentos que sería como reeditar un debate en este momento no sé si si necesario porque no es precandidato entonces cuando lo defina si me querés llamar de vuelta e interrogarme yo con gusto perdón entrevistarme con gusto vengo ¿qué opinión tenés sobre la gestión de Carmelo y de Adelín en Durazno? bueno yo creo que ahí es bien importante generar una alternancia y una renovación jugate el cambio del eslogan del programa que está presentando está por ahí atrás el que le puso el nombre y creo que me parece que es fundamental generar una apertura multipartidaria no solamente de la coalición en la gobernanza para Durazno pero no no desde lo electoral sino un acuerdo político posterior no necesariamente porque hay ya convergen en nuestros grupos de trabajo ciudadanos que no adhieren al partido nacional y no por eso dejan de tener su esencia como ciudadanos de otros partidos políticos y van a integrar y van a formar parte de nuestro equipo de gobierno en el caso de que la ciudadanía nos dé la confianza para acceder así que buscar esas alternancias a renovación creo que este ha sido un mandato que se caracterizó por utilizar el superávit de las obras que no se ejecutaron y que debieron haberse ejecutado especialmente en el concepto de descentralización y de apertura y de contemplar el interior de nuestro departamento el superávit de las obras no ejecutadas en materia de presupuestos engrosa el superávit de la administración central en este caso del gobierno de la capital de un departamento como no se ejecutó eso engrosa el superávit mandas una iniciativa a la junta y esa iniciativa a la junta te admite gastar eso en una obra que tú quieras porque es superávit entonces eso es una ejecución de obras no eficiente porque si yo tenía para gastar X millones de pesos para X ciudad en este caso por ejemplo 10 millones de pesos para San Diego y sobraron porque no se pudieron ejecutar porque no fue eficiente el proceso solicitatorio la ejecución y el dinamismo de la obra vuelve y me engrosa mis arcas en la intendencia de obras o sea vos decís que el procedimiento era se lograba consenso para hacer determinadas obras en el interior del departamento eso era parte del presupuesto me imagino aprobado por la junta departamental entonces con apoyo político pero después por problemas de gestión y de ejecución de esas mismas obras eso vuelve a la intendencia y la intendencia lo destina a obras que no son para esos fines sino que son para obras de la capital exacto entonces yo creo que eso habla de una no buena gestión la administración hay un buen superávit y ese superávit hay que cuidarlo tiene que haber una conducta financiera responsable para que cuando vengan las no buenas épocas estés con una administración saneada entonces yo creo que ahí con un buen equipo de trabajo generando los instrumentos legales normativos y bueno y con la planificación y las ideas necesarias creo que podríamos mejorar sustancialmente bueno Durazno decís que de alguna forma el intendente Vidalín hizo un manejo discrecional de los fondos bueno lo que pasa es que la constitución lo habilita cuando hay sobra dinero y las obras no ejecutadas se vuelven se remite una iniciativa a la junta y se dice bueno voy a hacer una obra que es la que a mí por ejemplo me gusta no digo que estén mal las obras están hechas está bien pero hay otras áreas sensibles del departamento que hay que impulsar nosotros tenemos me parece más interés social algunos la presencia del Estado en algunos barrios me parece que es fundamental el acercamiento del Estado en diversas áreas no podemos permitir que centros educativos cierren se nos vayan de zonas sensibles de la ciudad y bueno yo creo que ahí hay que darle otra impronta al modelo de departamento que queremos ¿Qué obra concreta estaba presupuestada y no se ejecutó? Bueno generalmente es todo lo que tiene que ver con infraestructura vial es decir qué tanto se hizo de consolidación de barrios qué tanto se hizo de cordón cuneta asfalto qué tanto se inventó en saneamiento y qué no y bueno y ahí a veces producto de alguna ineficacia a la hora de estar muy sobre todo el proceso solicitatorio y miren que nosotros no es una crítica hacia un área específica de la intendencia sino que hay que fortalecer esa área es lo que hace que bueno que no se pueda ejecutar el 100% de una obra y hay que buscar la eficacia en la gestión cuidando los recursos de los contribuyentes Juan Estraneo senador suplente de Sartori y además precandidato a la intendencia de Durazno muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias gracias por venir bien hacemos